Ve, conoce Telenor, conoce y decide, conoce y decide. Hay un mundo, mil planetas que vienen y van, satélites, cometas y estrellas hay más, millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad, es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, prueba, vaya, sol, en el desierto o en el río, donde vayas, voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan, yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar, si un día te encuentras en peligro, me hago superman. Y si los dedos de una mano sirven para contar, amigos del corazón, cuenta conmigo por favor. Ven, conoce Telenor, ven, conoce y decide, ven, conoce y decide. Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad, pues pase lo que pase, te voy a apoyar. Días, buenos días, malos, yo aquí voy a estar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad, es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, prueba, vaya, sol, en el desierto o en el frío, donde vayas, voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan, yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar. Este es el entrenamiento robótico de la marcha, también conocido como Locomast. El cual nos ayuda a la corrección de la marcha mediante la tecnología. Aquí tenemos a un joven, el cual está realizando la marcha. Y como estímulo se pone el fuego para poder lograr ciertos objetivos en el caso de levantar malas rodillas, crear fuerza, pisar de una manera correcta. Entonces, mediante la tecnología y aplicada a la ciencia, podemos lograr ese objetivo que tenemos mediante los agitamentos que tenemos de aquí. Y este es un aparato de procedencia alemana, el cual es de los más actuales para reducir la marcha. ¿Qué edades puede usar ya este aparato? ¿Qué edades? Solamente tiene que cumplir un requisito en cuanto a la medida de la pierna, que es un 23 centímetros de longitud de fémur en adelante. De 23 centímetros hacia arriba, ese es candidato para subir. También hay ciertas exclusiones que se hacen en cuanto a la patología y que pongan en riesgo al niño en cuanto a sus capacidades o al adulto también. ¿Cuánto tiempo suena en este aparato? Aproximadamente suspendido 40 a 45 minutos. En marcha de 20 a 25 minutos el tiempo lo permite. Respecto al funcionamiento, ¿él está aportando resistencia hacia el piso? ¿O todo lo está cargando la máquina y solamente está simulando el... No, hay una descarga de peso sobre la banda, el cual se controla mediante la aparatadora. Así es cuánto es lo que queremos que él descargue, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 60 kilos, siempre y cuando en relación con el peso que él tiene. No le podemos cargar más peso que él ya soporta, entonces en relación a eso es como descargamos el peso sobre la banda. Y él realiza una fuerza, el aparato puede poner la guía, la fuerza guía, pero él también puede hacer ese esfuerzo en contra de la resistencia del aparato. Ok. Es lo más difícil, pues yo, pues no hay como un estándar de en cuanto a tener que es lo más difícil para uno, pues se nos orientan muchas situaciones, pero no hay como que, ah, esto es lo más difícil para mí. No, no hay simple, hay obstáculos, pero no dificultades. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Ah, muy bueno, profesional, yo creo que el estar aquí dentro de la institución es un logro profesional. En cuanto a lo personal, crecer dentro de este ámbito laboral enriquece mucho en cuanto a los valores que fomenta la institución y también en cuanto a lo que se recibe por parte de las personas que atendemos. Muchas gracias. Al contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!